Tonto mi corazón para bailar de estos merequetengue ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, novecito, novecito, bailando! Tonto mi corazón, déjala de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Por mi corazón, déjala de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Y los que están aquí al frente, ¿por qué no bailan? ¡Eh! 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 ¡Por los amor! ¡Eh! 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 ¡ Hacen mis sueños Por mi corazón De cara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! ¡Puero cariño! ¡Súmense bonito! ¡Puero cariño! Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo ¡Puero cariño! Y toda la raza de Zacatecas En esa noche Jalese bonito para ese lado Para bailar todos a gusto ¡Arriba la raza! ¡Arriba la raza! ¡Tanto mi corazón se baila de esa manera! ¡Puero cariño! Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón, dejará de latir Por mi corazón yo no pierdo yo Tonto mi corazón, dejará de latir Por mi corazón yo no tiene dueño La música que traspasa fronteras Ojalá, que sé por qué me dejaste no te quedará Que te quiera más que yo Ojalá, que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado, porque yo A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino, me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas Ojalá, que sea más feliz de lo que imaginabas Te mereces, te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Te bendigo, soy tu amigo Y en mi corazón, guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino, me devuelve tu amor Por si el destino, me devuelve tu amor Esta es una historia de tantas Que no me alcanzaría el tiempo para cantarlas Con tal de darles una mejor calidad de vida a su familia Esto es algo de lo mucho que sufren nuestros paisanos Por lograr el sueño americano Ni más rico, ni más pobre ¡Adiós! 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 Amigo, ¿cómo está, amigo? ¿Qué voles? Oiga, amigo, sé, es sabido que usted lleva gente para el otro lado. Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra, jefe. Y quiero irme para el otro lado. ¿Cómo ve? Sí tendrás la dana, amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas. A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y ya en San Antonio a ver quién me hace paro allá, a los familiares les hablo. Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente. Si te animas, te espero en la carretera. Ahí, ahí, ahí salgo yo a la carretera. Cierro, compa. Gracias. Oye viejo, te vino a buscar dos Marcelinos, que le fueras a ayudar a buscar unas vacas. Pues yo todavía no voy a poder. Yo quiero ir por el otro lado y ya quería que el domingo me voy. Ya busqué al amigo para irme por el otro lado. Pero ¿dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy perra, ya viste, es que no tengo dinero. Pues me voy para otro lado. Por todo México y la Unión Americana, este es un saludo para todos mis paisanos. ¿Cómo olvidar aquella noche que salí de mi tierra? Con un montón de sueños y sin dinero en la cartera. Ahora tengo todo, menos lo que yo quisiera. Mis padres ya no viven y de mi esposa ni a la quisiera. Por buscar una mejor vida, les cuido a lo más querido. Mejor me voy para el rancho, más rico ni más jodido. Por la arena y piedras negras nos cruzaron, las noches y cuatro días que caminamos. Ya que el sueño americano que muchos me contaron, el boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron. Les mando un saludo para todos mis paisanos, no se olviden de su patria mis queridos mexicanos. Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos. De jodidos nos saldremos por más que les trabajamos. Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Todas las tristezas que en el camino pasé se han borrado todas cuando te encontré. Todas las tristezas que en el camino pasé se han borrado todas cuando te encontré. Arriba, 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 raza, bailarla con los áviles. ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Las canciones que yo canto con el camino pasé. Para quien yo quiero siempre las pensé. ¡Súmase! ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti, no me dejes nunca que soy para ti. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti, no me dejes nunca que soy para ti. Me siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti, no me dejes nunca que soy para ti, no me dejes nunca que soy para ti. Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos, por si el destino me devuelve tu amor. Los Ávila Los Ávila A la más bella A la más bella Le quedas por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos, por si el destino me devuelve tu amor, por si el destino me devuelve tu amor. Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Te siento contento porque estoy contigo, no me dejes nunca que soy para ti. Música Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Todas las tristezas que en el camino pasé. Se han borrado todas Se han borrado todas Música Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canté Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Música Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti. Me siento contento porque estoy juntito a ti. No me dejes nunca que soy para ti. Música 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 Oiga amigos, he sabido que usted lleva gente para el otro lado Es que la crisis aquí en el campo cada día está más perra jefe Y quiero irme para el otro lado, como ve Si tendrás la dana amigo, porque son 30 mil pesos mexicanos de aquí a la frontera Y 5 mil dólares allá en San Antonio, Texas A lo mejor alcanzo a juntar los 30 y allá en San Antonio a ver quién me hace paro allá A los familiares les hablo Pues me voy mañana domingo y ando juntando a la gente Si te animas te espero en la carretera Ahí salgo yo a la carretera Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara en otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Que en la casa ya está más lista la cena Y si con seis amantes menos la noticia no era buena Mi compañero suplicando me decía que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más perra Oye viejo Te vino a buscar don Marcelino, que le fueras a ayudar a buscar unas vacas Pues esta vez no va a poder, yo quiero ir por el otro lado Y ya quería que el domingo me voy Y ya busqué al amigo para irme por el otro lado Pero ¿a dónde vas viejo? Pues es que la crisis en el campo está muy perra Y ahorita es que no tengo dinero Vamos, voy para otro lado Llegó el domingo a la troca ya está más fuera Que la mano de modo que no me viera En esa noche dejamos a la frontera Saque los 30 y ni que no pa' que comiera Por todo México y la unión americana Este es un saludo para todos mis paisanos Si me sonan todos hábiles Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Ni a mi no quisiera Por buscar una mejor vida Descuidado más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Las noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron Les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que le trabajamos Ojalá Que ese por qué me dejaste no te queda Que te queda Más que quiero Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Los Ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires las estrellas A la más bella Le das por mí Ojalá Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Y en mi corazón Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Te siento contento Porque estoy juntito a ti No me dejes nunca Que soy para ti Te siento contento Porque estoy juntito a ti No me dejes nunca Que soy para ti Música Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Arriba, 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 bailarla Con los áviles ¡Súmase! Música Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Te voy a buscar un nuevo corazón, que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, déjala de latir, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! Así se baila, así se baila ¿Cómo dice? ¡Súbanse bonito! Vamos a ver en esa noche cómo baila la raza de Jalisco, la raza de Jalisco Arriba, 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 arriba Les sugiero a esa noche que habrá engancha para que no se nos enfalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado, a Jalisco para bailar algún show Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue, son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jalense bonita para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Por un nuevo corazón Llega muy feliz lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras La música que traspasa fronteras Por un caminito Por un caminito yo te entré a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Tú te siento contento porque estoy juntito a ti Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, bailarla con los hábiles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti